El mayor cambio que he notado o que noté fue en el momento en que añadí el pilates al ballet y desde ese momento noté una gran diferencia en mi postura corporal y mejoré muchísimo también en el momento en hacer giros o así en clase y ahí noté un gran cambio. También es verdad que con todos los años de ballet que ya llevo, mi postura ha cambiado muchísimo y ha mejorado y otra cuestión que había era la de mis aductores, me lesioné y mis aductores no, no, no y últimamente con Magic Flexibility estoy avanzando mucho y realmente se está notando el cambio, esto desde hace unas semanas que me he puesto en serio con este tema de los aductores y se está notando mucho el cambio. Gracias por ver el video.